Recientemente tuvimos la oportunidad de viajar a Nueva York para visitar las oficinas de Rockstar Games, convivir con los desarrolladores y, principalmente, echarle un ojo a la versión más reciente de Red Dead Redemption 2. Durante nuestra visita, Rockstar nos aseguró que Red Dead Redemption 2 es, sin duda, el proyecto más grande y ambicioso que han emprendido hasta el momento. Y se nota desde el principio, el mundo es gigantesco y está diseñado para sentirse como un lugar orgánico, lleno de vida y de peligros, con ambientes salvajes, violentos e impredecibles. En resumen, un mundo rojo, con garras y dientes, en el que estos no necesariamente siempre son el máximo depredador. Aquí vivirás una historia intensa llena de decisiones complejas que irán forjando el carácter de Arthur Morgan, el protagonista de la aventura. Podrás decidir si Arthur es un cuatrero honorable o uno desalmado y feroz, ya que, como miembro de la banda de Dutch Van Der Linde, los atracos, robos y balaceras están a la orden del día. Un ambiente de este tamaño está habitado por NPC que reaccionarán según tu comportamiento. Por ejemplo, nos vimos envueltos en un altercado con el conductor de una diligencia al empuñar nuestro revólver por error. El personaje nos advirtió verbalmente varias veces antes de abrir fuego. Obviamente, nos defendimos y lo eliminamos mientras el pasajero de la carroza corrió por su vida. El problema de nuestra mala acción es que ahora hay un testigo del crimen, así que habrá que aprender a lidiar con estas situaciones. Otro ejemplo de interacciones entre personajes se dio en una estación privada de un tren. Aquí nos encontramos a un guardia que nos saludó y saludamos de vuelta. Después nos dijo que esta era propiedad privada y que lo mejor era regresar por donde llegamos. El guardia, al ver que ignoramos todas sus advertencias, abrió fuego contra nosotros y así es como terminamos con todo un pueblo, incluyendo un perro en contra de nosotros. Aquí probamos la letal mecánica de Dead Eye, que regresa como piedra angular para el combate. Su empleo es fácil, solo tienes que mover la mira sobre los enemigos para marcarlos y, al final del Dead Eye, Arthur abre fuego en los objetivos pintados. En fin, no tuvimos tanto éxito como sucede en los trailers y morimos miserablemente en ese pueblucho horrendo, de manera tan espectacular que, cuando Arthur reapareció, había perdido hasta su sombrero. Después visitamos otro pueblo cercano, pero ahora nos comportamos como ciudadanos modelo y hasta fuimos a la cantina a comer un poco de cordero y tomar cerveza. De acuerdo con Rockstar, comer es importante porque si comes poco o no comes, Arthur comenzará a bajar de peso y, si comes demasiado, también notarás los efectos negativos. También visitamos una barbería para cambiar el look de nuestro personaje. Los desarrolladores comentaron que los cortes de cabello solo podrán hacerse hacia estilos iguales o más cortos y, cuando regresamos al campamento de la banda, Dutch reaccionó a nuestro nuevo aspecto y comentó acerca del nuevo estilo de Arthur y algo relacionado con la elegancia francesa. Después paseamos por los negocios locales y, en la farmacia, compramos medicamento para nuestro caballo porque, después de todo, no solo es un vehículo, sino también un amigo. Lo interesante es que en estos locales puedes elegir los productos desde un catálogo muy al estilo de los de la época o puedes ir a los maqueles y elegir los que deseas comprar. Sin embargo, dentro de este recinto encontramos a unos bandidos y nos dimos cuenta de que la farmacia servía como una fachada para negocios ilegales. Desgraciadamente, terminamos en un enfrentamiento masivo con las autoridades. Lo siguiente fue una orgía de sangre y plomo digna de Clint Eastwood en sus mejores tiempos. Utilizando cobertura y Dead Eye, así como posicionamiento estratégico, acabamos con los enemigos de manera rápida y eficaz. Sin embargo, no logramos escapar porque nuestro nivel de recompensa era muy elevado. Al final, nuestro cadáver quedó entre un risco y las oleadas de enemigos con el sol y algunos sopilotes sobrevolándonos. Así llegamos al final de nuestra sesión de juego y solo nos queda decir que Red Dead Redemption 2 luce extremadamente prometedor. El mundo que Rockstar logró recrear es uno lleno de vida que nos deja con un sentimiento de asombro y curiosidad, pero también de tristeza, ya que este ambiente en el que puedes encontrar a una manada de mustangs salvajes corriendo por las praderas es uno que no existe más. En fin, nuestra espera terminará el próximo 26 de octubre cuando finalmente le pongamos las manos encima a la versión final del juego que llegará a Xbox One y PlayStation 4.